Hacia abajo un poco ya Es macho que levanta la patita para mirar Esto se tiene que ir a ir a ir a ir a ir La derecha, que sea, con la derecha, ¿verdad? La lateral. Antiguamente volcaron bastantes coches. En este sitio. Ahí donde está el coche. Ya sudas, Ángel. Ángel, sobra todo, sobra todo. Sí. Aquí no tiene ningún problema, pero bueno, ya metieron coches aquí. Sí, las vallas son primeras sobre la marcha, las más cómodas. Sí, no sé, se baja bien, no hay problema. Tiene alguna opción de bajar los acuerdos con los directores. Bajas bien. Quiero que se sienta. ¿Tiene algún problema ese? No, aquí ningún. Si no tienes mucho problema. No. No. Si te asustas o te salgo mal. Y si veo que... Y si veo que... Y si veo que tal suelto y ya el coche se coge. ¿Cómo se leen así hace falta? Claro. ¿Qué pasó? Ah, va a mirar. Bajar un momento y mirar esto, ¿vale? Arrímate, arrímate ahí para verlo, para grabarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Me agrae? No. No lo sé. 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 Ahora puedo que me has quedado. No lo sé. Sí. Aquí es positivo a copiar. Hay un corte, pero no tiene problema. En el caso es llevar el frenador, ¿eh? Porque cuando apoyas así, soltar un poco y después... No hace falta nada. Pero si ves que se va, lo que hay que hacer es eso, es soltar. Cuando hace el tec... No, soltar un poquito y no se corrige solo. No, va. Hay una lateral aquí pequeñita, pero no tiene mucho. Si huelgas, mejor que huelgas para tu lado, para que te pinches tú con los tocos. ¡Jajaja! Que pinchan de cojones. Joder, para las ramas de los huecos. Que dan soplamos. Si te da más ritmos para ahí, ¡pa! Que no te vayan tanto el tío. Si, si, si. La pibra se las trae. ¿Qué dijo? La naturaleza gana terreno. Cuidado a la naturaleza, gana terreno. Nos invade. Algo en la puta. Estamos metidos en un terráqueo ahora mismo. Un terráqueo. Estamos rodeados de verde. Verde que te quiero verde. Paramos un segundo y nos invade la naturaleza. Ya se adueñó del coche. Vamos a morir todos aquí. Entonces, para porriño es por aquí, ¿no? Sí. Muy bien para porrito. Ya ves que si quieres piedra, aquí tenemos lo que quieras. Porrito o canutito. Joder. Por eso me bajé. Sí. ¿No vais a bajar por aquí? No sé si de abajo o desde aquí, eh. A lo mejor desde aquí se aprecia más. Es que... Si me pongo de frente... Si me pongo... La de piedras, ¿no? Suelta. Sí. Sí, pero bueno, se sube bien. Sí, pero bueno, se sube bien. Y ya lo han... Correcto. Y abajo hay otro, cruzando la pista. ¿Vas a coger el ser de activa? ¿Quién va a bajar por aquí? Y me imagino... No sé si tú o bajas también el... El wrangle, no lo sé. Pregúntales. ¿Vas a bajar por aquí? ¿Vas a bajar por aquí? Espera que supongo que tenemos coches de abajo. Que tú lo has pegado. La reductora de un sucoquimil... Es una reductora muy buena. Sí, es cojonuda. Yo la tuve en el 1300. Sí. Es muy buena. Yo tenía la reductora del 1000. ¿Isaac por dónde va? ¿Isaac que va por ahí o por aquí? Vamos a verlo ¿Para eso están? ¿Están para eso? Ahí va el rebrincón Tiene una reductora al Rubicón que flipas también Cortísimo Joder, con chulería, no te jodas Aunque estemos acojonados, que no lo aparente Punto Lo que importa es ir de sobrado Y luego llegar a la taberna y fardar Yo eso le hice con la punta al nabo ¿Quién manda hoy? Suzuki manda y no tu puta banda Correcto Para eso están, para eso están Me cago en la puta Sí, sí, bonita Pues no, no la dio tiempo a grabar La vaya levantada Vaya levantada Una levantada guapa Y no lo grabé No, no, que después suben las visitas Y aparte me bloquean Contra el árbol, pego contra el árbol, eh, la carrocería Tuvo suerte Sí, sí, paró ahí, contra el árbol Sí, sí No, y está dando que no te mira Voy a grabar, pero por delante No, no, el snorkel lo llevo de su lado, ¿no? No, pero algo tocó Poquito, eh, pero tocó No, tocó, 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 eh Tocó en ese y en el abajo Está marcado el localito A lo mejor también te cobré yo y no lo vimos No me enteré, eh Pero ahora va a tocar antes ¿Qué tiene más...? Ah, depende, depende cómo entre, eh, como un care Va a cargar igual que ellos, mira A ver No, va mejor, va mejor, va mejor, va mejor Sí, mucho mejor Mucho mejor Pero bueno, si pasa rozando, eh Te fijaste, pasa rozando, rozando Pero bien Bueno, dale tú Ya te grabo desde aquí, luego bajo Sí, porque desde abajo no va a aparecer nada O sí No, desde abajo no va a aparecer nada Me quedo en la puta Mejor desde aquí No vaya hasta arriba Ahí, ahí vas bien, ahí vas bien Muy buena No vayas tan a la izquierda, ahí abajo Suzuki manda No vayas tan arriba Ahora, va a pasar al lado del árbol Cuanto más subas Más te va a inclinar la carrocería contra el árbol Dios Ni andando, colega Ni andando se baja bien Ahí, ahí Si me caigo yo andando Su puta madre para bajada De roca mojada, además Pues ahí Suzuki es volcar unos cuantos, eh No tienes una brida para enganchar lo de la bola de remolque El enganche Tienes el conector suelto Ruta combinada, 4x4 y senderismo Croyos mandan Pedras mandan Combinada, 4x4 y senderismo ¿Qué pasó? Sí, bajó como nada ¿Qué tal os va? ¿Cómo subió desde...? ¿Qué tal os va a ver? ¡Vamos! Jalicia, sitio distinto De Jalicia, al extranjero Mira, esto es esto A ver qué pasó ¿Quién enganchó? Isaac El Ribrincón, el Ribrincón enganchó ahí A ver, vamos a mirar ¡Hostia puta! ¿Dónde se fue el Ribrincón? ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más! ¡Más atrás, Isaac! ¡Dale más atrás! ¡Más! ¡Más! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Cambia la dirección a la derecha! ¡Todo a la derecha y para arriba! ¡Cambia la dirección a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Dale ahora todo seguido! ¡Dale seguido que pasas bien! ¡Dale seguido! ¡Ahí! ¡Muy buena! ¡Vamos allá al Discovery! ¡Acentuádola ahí! ¡Acentuádola ahí! ¡Primera despacito! ¡Primera despacito! ¡Déjalo venir! ¡Desde ahí! ¡Desde ahí arranca! ¡Primera suave! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Suave suave! ¡Floja! ¡Que sube ahí! ¡Suave suave! ¡Floja! ¡Primera suave! 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 Segunda y todo seguido Ahora dale Vente con inercia Sube por ahí, por ahí, por abajo Pero vente con inercia Vente con algo de inercia desde atrás Y todo por este lado Hasta llegar a esa roca no esquives Ahí Ahora para arriba fuerte Vale, para Gira hacia aquí y dale para arriba, dale Ahora para allí Un poquito atrás, más atrás Más atrás un poco Más atrás, más, más, más atrás Vale ahí Arranca en segunda y fuerte Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Otro Suzuki Revinincon Es como el Revinincon Hay que darles como si fueran robados No, hay que darles lo justo y necesario Con algo de inercia Pero sin hacer el animal Ángel tiene un patrol y subió Como suben los Nissan Como que le sale de los cojones Porque pueden Los demás con sentido Están la subida Me abandonaron aquí andando Estos cabrones Bueno, no me queda nada Nada Maricón El caimán Que se me escapa Ojo puta Puto caimán Que se me escapa Se me escapa El caimán Con el freno de mano Con el freno de mano Me cago en Dios Tenéis de cuenta ahí, ¿no? No es eso como una brida Lo engancha, si quieres Y ese camino es muy bonito El de ahí El que viene de atrás Está muy seco Antes había más agua Pero bueno, en esta época Es normal que esté seco Que existiera en el 96 Una ruta nocturna Que arrancaba en Coirosa Allí en la barra de la sovinera Que estaba la parrillada Funcionando Desde el 96 Se ha hecho veo Que fuera bonita Esa ruta nocturna Casi nada Me cago en la puta Dejo un chico de Dios De los coches de serie De los coches de serie Prácticamente Los coches de serie Prácticamente te harías de pasado No había nada Yo ya tenía el terreno Y estaba todo más asesorado Sí, no había tanta pista Pero bueno Este sitio estaba igual Más o menos Vale, fíjate Voy a ver Voy bien para Porriño Voy bien para Porriño Para Porriño Sí, aquí hay corte O por allí Ahí hay corte Donde no hay hierba O sea, donde no hay musgo Si no en el musguillo La podemos liar A lo mejor me haces igual Pero también A lo mejor no limpia Espera que pase de allí Espera que pase de allí Luego bajamos nosotros Déjale con los señaciles Ya vamos de todo Y luego bajamos nosotros Donde no hay Discovery manda Y no tu puta banda Nissan manda en los laterales Te vamos a caer encima, Ángel Apura que te pisamos Va a bajar fuera Y dice Hombre Yo soy así Ante la duda Y este coche baja Por aquí Sin problema ninguno Allí también bajabas Solo que es musgo Y podíamos bajar algo más rápido Pero bueno, van a acumular Calé el problema Siempre lo hacía Y todo Dios cae Mira que aquí abajo Ahí había un barrizal Que quedaban los coches enganchados Y había que sacarlo Subirlo a Winch Aquí ¿Aquí? En aquellos años Sí, sí, sí Aquí había una... Sí, pues no, no Te hundías Y salías a Winch Uy, ya Seguido al buraco Seguido al buraco Pero así es más divertido Lo que pasa es que está quedando para bien El cortafuegos Cada vez queda menos El cortafuegos Pues lo está... Ya solo... Esto va a dar Muy ancho Y ahora los pies Bueno, está mucho más fácil Mucho más fácil Pero está mucho más fácil Pero subía, ¿eh? Subía Subía Subía, ¿eh? Subía, ¿eh? No se lo pusiera por la persona ¿No? Sí, suceso ¿Cómo? Suceso ¿Cómo? Suceso aquí Me está gustando demasiado la ruta. Sí, sí, momento zen, momento zen. Cuando tenía el motor 1000 y no pude subir por ahí, lo tenía bajado. A mí me has hecho cagarme, me hagas de todo. Que subí con el freno de mano, chao, ¿eh? Sí, pero llegó arriba y se dio cuenta. Me emociona tanto. Se vino arriba. Estaban quedando todos, estaban quedando todos, ¿verdad? Llegué y le metí una aceleron. Ahí está, ahí está. Surcia, como tiene que estar, de monte. Llego al otro lado, digo, andalado. No pasa mucho, a mí me tiene pasado. Es decir, este coche no va, este coche no va, este coche no va. Entonces es muy fácil arrancar con el parado. Estas cosas pasan, estas cosas pasan. No le pasan al que no va al monte. Pasamos con el pa' eso está. Pa' eso están y pa' eso están. Vaya esta no manda y es de su puta banda. Partiu. Y pa' eso no es de bagato ni nada tampoco. Algunos llevaré, pues si no habrá que levantarlo como sea. Pero otros que llevan pecho y algo preparado. Bueno, será que no haya un gato, aunque sea el gato normal. Ninguna roca. Correcto. Sí, hacer un cruce de puentes. Mira, ahí ya tienes una cojonuda. Metes la rueda aquella encima de la roca y algo va a descolgar ya. Y va a bajar eso. Sí, por eso es un mollo. La estribera también lleva una buena hostia. No sé si fue hoy o otro día. Pero está sentida. Que conste que por la pista... Está sentida que se ha sentido casi la puerta. Sí. No creo que le pase nada. Si va así, ¿eh? Porque por la pista, me refiero. Porque no se desplazó el eje. Mientras no se desplace el eje... Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Un poco más, un poco más. Vale, para ahí. Ahí ya, si no, ya empieza a bajar. Pero bueno, ya lo tenemos mejor. Ya lo tenemos mejor. Yo no le tocaba, ¿eh, Ángel? Yo no le tocaba. Vente. Está haciendo presión contra arriba. Puedes ir así a casa por la pista sin ningún problema. No le tocaba. Si la sacas de ahí, a lo mejor se desplaza el eje. Fíjate dónde está enganchada. Yo andaba así. Por la pista despacio. Por la pista y por la carretera. Sin monte. Pero no se va a mover, ¿eh? Porque está trincada arriba, fíjate. Con la doblez de la ballesta y clavada. Yo no le tocaba. Vas bien. Vas mejor que si la agachas con una fincha. Hostia, te quedó cojonuda. Te quedó cojonuda. Está clavada arriba. Está colocada ahí. Está clavada arriba. Además el soporte ya le hace... No, no. El propio soporte, fíjate, no se te mueve. Es mejor no moverla. Rompió, pero quedó enganchada arriba. Nos vamos a comer y vamos por la carretera y punto. Fíjate cómo está. No se sale. No se va a desplazar el eje. Que es el problema que podía tener. ¿Te gusta? Tu vida es mucho Telecinco. Mira, le metemos una eslinga. Yo no pondría nada. Yo iría así sin más. No, porque le va en el soporte. Puedes meter una eslinga hacia el eje. O hacia el chasis. Hacia arriba. No sale ahí. No sale, oh. No sale. No sale. Hombre, saldría... A ver, si coge... Un cortafuegos y piedras, sí, pero por la pista, despacio. Si la marras ahí, joder, con una eslinga. Pero no se mueve, eh. Ya si intentamos desplazarla ahora y no se mueve. Vamos a ver. Ah, no. O faes como un cribo que a dos cagó. Sí. Y ainda así, no sé. Y aquel sitio era muy tobarro da virgen. Y un par de nudos bien apretados, oh carallo. Si no, ahí de aquí... Tal con la presión que está haciendo. Por la pista no escapa, oh. No escapa ni en tolo. Es que más le hace cuna el... Claro. El rojo no se sale. Cuna y cuña. Claro, hace caja ahí. Encalló perfecta. Fue el mejor sitio. O más baixo de este lado, lógicamente, pero... Por cuna de carrequita. Eh, comé el dedo ahí. Aguantad. No se escapa, oh. Te digo yo que no se escapa. No. Ah, y así cualquiera. Espera, eh. Esperando, sufriendo. Ya así espera cualquiera. Caminar para arriba, para abajo, para lo que va. Ahí está en medio Che Guevara. Es mejor morir de peque y mirarse para arrodillarlo. Bueno, los patros se arreglan con cualquier cosa. Los patros se autoarreglan solos. Eh, vamos atrás, quiero decir. Sí, sí. Vamos nosotros detrás de ti, Ángel. Si bien, pero bueno, eso no se mueve. Bueno, a ver si ahora no rompe nadie y llegamos a la churrascada. Yo iba a subir por allí y me ha quedado. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Oh! Una pared que hay allí. Por una pared que hay allí. Coño, pero avísame, cabrón. Que eso se graba, joder. Así sin avisarnos se hace. ¿Pero los dos o qué? Oye, pues es dura, le metió un corta la piedra. ¿De los dos lados? Claro. ¿Por la de abajo? Por allí, ¿no lo ves? Sí, por esa piedra. No, esa no. La que no se ve, que la está tapando el coche. La que está tapando. Joder, los discos ven siempre molestando. Cuidado, vaya castaño. Ay, pues tiene buena pinta, ¿eh? ¿Cómo ese pico? ¿Tajo por ahí? No, subió. Yo ya estaba subiendo, no sé qué hace el coche aparcado. Oiga que estoy grabando. No, Toñito. ¿Estoy grabando? No, Toñito, pero mira, mira, mira cómo está marcada allí la... ¿Estoy grabando? Sí, dejó bloqueado... Bueno, Toñito subió porque vio la piedra. Estoy grabando, tú... Yo no quiero provocar, pero estoy grabando. Es mejor que la gasolina. Le pega el morro, ¿eh? Lleva este. Se vino arriba. Se vino arriba, Bello. Bello, Bello. Qué bravo es, ¿no? Con las gafas que si no, no subes. ¡Carayú! Más allá, Bello. Tienes que entrar más allá. Mucho más allá. La rueda esta, la de la izquierda, por encima. Arriba de la roca y te libra. Si no, no te libra. Pero miro que hace el ferro. ¡Bátele un ferro! Pero entra más allá, si no, no te da. ¡Bátele un ferro! Sí, no, como hizo ahora. Ahora a esa velocidad no pasa nada. Un poquito más para aquí. No, no te da la defensa, ¿eh? No te da la defensa. Y tú despacito, que las gemelas seguramente te golpearán. No da la altura, no.